Nos vamos a la información nacional, se conoció esta tarde, a primeras horas de esta tarde, el gobierno destina miles de millones de pesos para incrementar las asignaciones familiares. Con este asunto está Damián Glanz. Te escuchamos, Damián. Sí, Fer, habíamos anticipado, son más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes que a través de sus padres van a recibir una asignación complementaria, la de la asignación familiar que reciben los trabajadores en relación de dependencia, también los monotributistas, por los niños de hasta 18 años. Si te parece, podemos escuchar primero a Fernanda Raberta, la titular del ANSES, y después contamos los detalles sobre quiénes van a ser los beneficiarios, durante cuánto tiempo va a regir este aumento y exactamente cuánto van a cobrar a partir del próximo mes. Este anuncio que tiene que ver con una medida que es complementar las asignaciones familiares de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina que cobran asignación familiar. Estamos hablando de más de 3 millones de chicos, 3.200.000 niños, niñas y adolescentes que van a tener este aporte del Estado para poder salir adelante. Sabemos que la situación es compleja, tenemos que revertir y recuperar tiempo perdido, un tiempo que se perdió en términos de capacidad de compra, de valor adquisitivo, profundamente durante los cuatro años del gobierno anterior, las asignaciones familiares perdieron 20 puntos y esto requiere de medidas de un gobierno que se compromete en mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Estamos hablando de 2.100.000 trabajadores titulares, duplicando en el mes de octubre. Lo que voy a decir, sepan que es mensualizada la inversión, por lo tanto va cambiando en la medida que se impacte la fórmula de movilidad, es otro el número de la inversión social que hace el Estado, por lo tanto no les puedo decir el valor total de la inversión sin mes a mes, estamos hablando de unos 14.000 millones de pesos. También algunos analistas señalaban el esquema de la oportunidad política o el oportunismo político de cara a las elecciones, entendiendo que es absolutamente justo lo que van a recibir los beneficiarios de las asignaciones familiares, pero absolutamente a destiempo, porque la necesidad estaba generada mucho antes. Fijate vos los importes y los volúmenes de los cuales estamos hablando. Estamos hablando del 100% de incremento de las asignaciones, es decir, muchos meses de espera, muchos meses de demora. Por eso que quienes analizan esto de cerca dicen, una de las tantas medidas que vos decías ya hace cuánto, tres semanas atrás, que iban a ir impactando día a día, semana a semana. Exactamente, y como reconoce el propio gobierno, que la venían evaluando desde hace bastante tiempo, antes de las elecciones, y que hoy reconocen, Fer, que precisamente por haber demorado estos anuncios, haberlos dejado para esta etapa, esto también pudo haberles complicado electoralmente al propio gobierno. Tengo una pregunta, porque sé que has hablado con integrantes del gobierno nacional. Ese dinero que antes no estuvo, o al menos no se tomó la decisión, entendemos que entre otras cosas por que los recursos en el Estado argentino son escasos, y en el medio de una pandemia peor aún, en donde se han resignado millonarias partidas para combatir el coronavirus. ¿Qué cambió de hace 60 días, 90 días, a la fecha para que hoy se pueda anunciar? Esto es lo que muchos se plantean también en la calle. ¿Qué cambió? ¿Cayó maná del cielo? ¿Cerraron definitivamente las cuentas? A eso me refiero, ¿no? De tal vez hay un montón de masa crítica que sigue cuestionando esto. Faltaron, fueron votos, y sin lugar a dudas fue el impacto de las elecciones, y también ese reclamo que hizo Cristina Fernández de Kirchner de cumplir con la meta de déficit que había para este año, y no precisamente retasear, que es lo que decía Martín Guzmán, no es que estamos haciendo un ajuste, sino reduciendo el nivel de déficit. Bueno, la decisión que se tomó es no reducir tanto el nivel de déficit y precisamente acompañar con estos aumentos. Al margen de que decimos y señalamos la absoluta justicia en esto, porque hubo una inflación superior al 50%, la asignación la verdad que queda absolutamente desdibujada, pero reiteramos, hay que tratar de separar la paca del riego. Y también cuando veamos ahora los números, incluso los números con el aumento, terminan siendo bastante acotados, pero estamos hablando ya para los sueldos que son de la categoría 1, es decir, que este mes llegan hasta los 78.000 pesos familiares, que hoy cobran una asignación de 5.063 pesos, con el sueldo de octubre en noviembre, van a recibir por hijo 10.126 pesos. Este va a ser, digamos, el complemento es la otra mitad. Y como escuchamos a Fernanda Raberta, mes a mes, o sea, digamos, cada vez que impacta la fórmula de movilidad jubilatoria, este dato se va a ir ajustando. Esto se va a ir ajustando. Ahora, la pregunta, ¿quiénes van a cobrar esto? Digamos, ¿cuáles son las familias? Ese es el otro dato importante, porque, por supuesto, tiene que ver con los niños, no con cualquier trabajador. Estamos hablando que son familias que ganan hasta 115.000 pesos, que esos son los que ganan, de hecho, es el grupo 2, es los que ganan la mitad prácticamente de esta asignación universal, para trabajadores que están en relación de dependencia, monotributistas de las categorías A, B, C y D, y también aquellos que estén cobrando seguros de desempleo, y que, por supuesto, estaban algunas de estas, por ejemplo, en relación de dependencia, y que ganaban el ingreso familiar hasta 115.000 pesos. Estas son las familias de vuelta. No es hoy, porque los sueldos ya fueron cobrados o liquidados, sino con el sueldo de octubre, que se va a cobrar en el próximo mes de noviembre.